Los pueblos indígenas se reúnen para así recibir el nacimiento del nuevo sol. El regreso triunfante del sol trae la renovación de la naturaleza y del ser indígena de la vida. El regreso triunfante del sol trae la renovación de la naturaleza y del ser indígena de la naturaleza y del ser indígena de la naturaleza. Ha llegado el ITIRAI MI CU YAYAY Va bajando por el seno CU YAYAY Ha llegado el ITIRAI MI CU YAYAY Zapateando duro duro CU YAYAY Vamos a tomar la plaza CU YAYAY Zapateando duro duro CU YAYAY Vamos a tomar la plaza CU YAYAY Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Candolines y guitarras Uy, ay, ay, puentes y vitelas listos, uy, ay, ay Bandolines y guitarras, uy, ay, ay Puentes y vitelas listos, uy, ay, ay Afinen en galindo, huambras, uy, ay, ay Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay Afinen en galindo, huambras, uy, ay, ay Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Quisercita, quisercita, quisercita Mandolina, mandolina, mandolina A finalito, a finalito, a finalito Hagan bailar, hagan bailar Cóbrate mi vida, preparen los tres Vamos a bailar, vamos a gozar A rica, rica, rica Taz, 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 taz ¡Oh!